Mirad, mirad, mirad al pájaro. Shh, callad, shh, que se va a asustar. Mira al gato, mira al gato. Mira al gato. Ojo, 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 ojo. Estábamos grabando aquí en el plato y, bueno, estábamos grabando un episodio de cobayas que nada tiene que ver del parto de las cobayas. Y de repente hemos oído un ruido en unas ramas y nos ha pasado sobrevolando un pajarito, un volantón, una tortolita pequeña que ha caído en el jardín y nuestro cámara Enric se ha puesto a grabar exactamente ahí, que es lo que ocurría. Estaba acechando una de las gatitas nuestras, se ha puesto como a querer jugar, a acechar a la palomita y de repente un gato callejero ha salido de la izquierda, pa, le ha pegado un mordisco. Mirad, mirad, mirad al pájaro. Shh, callad, shh, que se va a asustar. Mira al gato, mira al gato. Mira al gato. Ojo, 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 ojo. ¡Eh, eh, eh! Shh, shh, shh. Lo ha sueltado, lo ha sueltado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ostras, vamos a ver rápido si le ha hecho algo. Es un volantón de una tórtola, de una palomita turca, una tórtola pequeñita. Y bueno, llamamos volantón a estos pajaritos que están empezando a volar las primeras veces que vuelan. Bueno, aparte por su tamaño reducido, sabemos que es un pollito porque todavía tiene plumas en crecimiento. Y otra peculiaridad muy interesante es que, ¿veis estos pelitos amarillos? Todos esos pelitos amarillos son el plumón con el que nacen. Y por eso podemos identificar que se trata de un pollito, de un volantón, que, bueno, todavía no vuela bien y es por esa la causa de que el gato ha conseguido cogerle. Siempre debéis acudir, lo ideal es a centros de recuperación, que son normalmente centros que se ocupan de esta fauna que es salvaje. Pero para los primeros auxilios podéis intentar ofrecer al animal un poco de agua. Y siempre os decimos que tratéis de intentar buscar e identificar el nido, que es lo que vamos a hacer ahora mismo aquí. Porque lo ideal es que lo sigan alimentando y ocupándose de ello sus padres. No creáis que todos los pájaros están abandonados, sino que muchas veces, en muchas ocasiones, sus papis están siempre alerta en las zonas de alrededor. Así que si logramos identificar y encontrar el nido, la vamos a poner de nuevo otra vez allí. A que os llama la atención todas las cacas aquí reunidas que de repente encontramos. Es muy típico que debajo de esto encontremos que hay un nido. Y yo, pues buscando, he conseguido localizar el nido. Y ahora, Jordi, por favor, ¿me podrás traer una escalera para que lo podamos volver a subir? Mira, Jordi, es aquí, justo donde están las cacas. Venga, pues aquí está el pollito. Aquí arriba está el nido. Vamos para arriba. Y aquí tenemos el nido. Ahí está el nido. Y aquí está el pollito, que le vamos a volver a dejar en su sitio. Ahí, y ahí está de nuevo en su nido, para que la madre se pueda hacer cargo de él. Y ya oímos como la madre viene otra vez de nuevo aquí al sitio. La verdad que ha estado muy chulo y espero que os guste. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina